Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy vamos a hablar sobre una plataforma llamada GrabTC, que es una faucet con la cual vamos a poder ganar Bitcoin de manera gratuita. En este vídeo vamos a analizar su funcionamiento a fondo, por supuesto vamos a buscar una estrategia para poder beneficiarnos de ella. También haremos una prueba de pago al final del vídeo, siempre lo hacemos en este canal para demostrar que trabajamos siempre con plataformas totalmente fiables. Os diré todas mis recomendaciones y también vamos a participar en un posible sorteo con el cual vais a poder ganar hasta un millón de satoshis. Si miramos números vemos que un millón de satoshis equivalen actualmente a 91 dólares, así que muy atentos al vídeo, ya que a lo largo de él os voy a explicar cómo participar en este sorteo y en el cual vamos a poder ganar hasta esta cantidad. Puede que sea menos, todo dependerá del trabajo que realicéis vosotros. Así que lo primero que vemos es que GrabTC es una plataforma prácticamente idéntica a More Money. More Money es una faucet que lleva un funcionamiento ya más de un año, es totalmente fiable. Ya hemos hecho un vídeo analizándola profundamente, es un vídeo de unos 30 minutos en donde se analiza la mejor estrategia que podéis seguir. Por lo tanto, arriba os voy a dejar un enlace a ese vídeo por si queréis verlo, ya que en esta, como es prácticamente idéntica, no vamos a analizarla tan a fondo como More Money. Así que las estrategias analizadas en More Money las podéis aplicar también en esta plataforma. Aunque es cierto que le veo una ventaja frente a More Money y es el mínimo de retiro. Aquí tan solo son 5.000 satoshis y se llega a ellos muy rápido, sin embargo en More Money son 25.000. Así que antes ya de analizar la estrategia para esta plataforma y de cómo participar en ese sorteo, vamos a registrarnos. Debajo del vídeo, como siempre, os dejo un enlace para que os podáis registrar ya directamente en esta plataforma. Accediendo desde ese enlace seréis mi referido, me pagarán un 10% adicional a lo que vosotros generéis y además accediendo a través de ese enlace vais a participar también en el sorteo. Una vez pinchamos en el enlace le daríamos al botón de registrarnos, ponemos un nombre de usuario, nuestro correo electrónico, contraseña, vuestro género, vuestro país de residencia y vuestra dirección de Bitcoin. Aquí ya podéis poner si queréis la de Faucet Pay. Si no conocéis Faucet Pay o si todavía no tenéis cuenta en ella, es una micro billetera en donde nos van a pagar la mayoría de Faucets. Arriba también os dejo un vídeo por si todavía no lo conocéis. Resolvemos el captcha, aceptamos las condiciones y le damos a registrarnos. Nos va a llegar un correo de verificación, pinchamos en él y ya tenemos nuestra cuenta creada. Bien, antes de nada, tenemos un código promocional con el cual nos van a dar Cienciatosis. Debajo del vídeo, en la descripción, os voy a dejar este código. Lo único que vais a tener que hacer es ir arriba y ir a donde pone Reading Coupon. Como veis mi balance ahora mismo se me ha hecho ni tres atosis. No os preocupéis, esto sucede porque me olvidé de comentarlo mientras grababa el vídeo. Y esto lo estoy grabando después de haber hecho ya la retirada y la prueba de pago. De todos modos, vamos a ir aquí y donde pone Coupon CODE lo voy a hacer yo también. Es este código que os dejo abajo, le doy a Submit. Y si actualizamos, vemos como ya tengo mi balance, Cienciatosis adicionales. Bien, entonces una vez registrados vamos a acceder al menú principal. Lo primero que veréis es vuestro balance que estará a cero. Yo ahora mismo tengo 13.709 siatosis y también tengo 2.000 depositados en mi balance de compra. Y esto va a ser una estrategia que os explicaré luego para este tipo de plataformas. Os voy a explicar para qué utilizo yo estos satosis y cómo con ellos intentar también conseguir más beneficios. Todas las opciones que tenemos aquí para generar Bitcoin gratuito son una Fawcett manual. Ya la veremos ahora. Tenemos gran cantidad de short links, tenemos hasta 74. Podemos ver anuncios, tenemos 23. Tenemos unos trabajos que luego veremos cómo se realizan. También si posteáis una prueba de pago en un foro os pagan 10 siatosis adicionales. Tienen una serie de logros, minería, etc. Así que vamos ya a empezar a analizar cómo poder ganar Bitcoin de manera gratuita. Lo primero, como siempre, para este tipo de plataformas es la Fawcett manual. Esta me gusta mucho, es tipo la de Amor Money, es muy sencilla, no tiene ventanas ni publicidades. Y como veis, como mínimo nos van a pagar 23.10 siatosis. Además tiene unos niveles que a medida que reclamemos en la Fawcett nos van a ir pagando más. Yo ahora mismo estoy en el nivel 2. Lo podemos ver aquí a la izquierda. Si pinchamos, vemos cómo nos va multiplicando el valor de cada reclamo. A mí ahora mismo ya me está pagando un 0.10 más por cada reclamo. Y a medida que siga haciendo reclamos, nos van a ir aumentando esta cantidad. Así que nada, el funcionamiento es como siempre, muy sencillo. Vamos abajo, resolvemos este captcha. Vamos a sacar un número aleatorio y dependiendo del número nos pagan una cantidad. Normalmente sacaréis el más bajo, veis que me han pagado ya 23.10 siatosis. Y esto vamos a poder reclamarlo si actualizamos cada hora. Cada hora vamos a poder venir aquí y hacer un reclamo de la Fawcett. La siguiente opción son los short links. A mí no me suelen gustar, yo nunca los hago, pero es una buena opción que tenéis. Y además también tienen un concurso mensual que luego veréis que si os dedicáis a hacer short links en esta plataforma, podéis ganar un gran premio de siatosis a final de mes. Simplemente tenéis toda esta cantidad aquí de ellos y como veis por cada uno os van pagando una cantidad diferente de siatosis. Y la siguiente son los típicos anuncios PTC. Tenemos hasta 23 que no está nada mal, por cada uno me pagan 6, 5, etc. Pues lo de siempre le damos a visitar. Esperamos a que termine el tiempo. En este caso, pues son anuncios que tenemos que tener la ventana abierta, ¿de acuerdo? Si me voy a otra pestaña, como veréis, el anuncio no se está cargando. Entonces, esto no me gusta de los anuncios PTC. Si queréis recomendaciones sobre cómo trabajar anuncios PTC de manera eficiente, arriba os dejo un vídeo en donde analizo una rutina diaria para trabajar este tipo de plataformas de ver anuncios. Sin duda os la recomiendo para que aprovechéis bien el tiempo que le dedicáis a estas plataformas. Aquí nada, simplemente resuelvo captcha. Y ya me pagan estos 6 siatosis. Ya podemos cerrar la página y la siguiente opción que tenemos es la de trabajos. Tenemos hasta 31 disponibles. Y aquí, bueno, la mayoría de ellos son poner revisiones en foros, etc. Entonces, nada, tenéis que seguir todas las indicaciones que os van diciendo. Si no lo entendéis porque es en inglés, le dais al botón derecho y traducir al español. Y, bueno, simplemente es ir poniendo en foros revisiones y cuando lo hagáis que pongáis aquí la dirección de vuestra revisión. Y así tenéis hasta 31. Por algunas os pagan más y por otras menos. Entonces, nada, esto es, por ejemplo, tenéis una en Twitter, otra en Instagram, etc. Otra opción que tenemos, cada vez que hagamos una retirada, ponerla en un foro, la retirada, y nos van a pagar cien satosis adicionales. El foro es Birmoni Forum, es muy conocido. Simplemente accedéis a él o registréis en el foro si no lo estáis. Y en este post de la plataforma simplemente ponéis vuestra prueba de pago. Como veis, esta persona ya lo hizo, pone una captura de su prueba de pago y por ello le van a pagar cien satosis. Recordad abajo poner vuestro nombre de usuario. Otra sección que tienen es la de logros, que esto nada, por ir haciendo diferentes tareas, os van a pagar adicionalmente más satosis. Como veis, yo ya he hecho más de cien reclamos en la Fawcett y por los primeros cincuenta me pagan sesenta satosis que voy a reclamar. Y por los cien siguientes, ciento veinte. Esto a medida que vayáis reclamando en la Fawcett, o haciendo short links, o haciendo ofertas, o referidos, os van a ir pagando satosis adicionales. Como veis, por las ofertas también me van a pagar sesenta y cinco más, por lo tanto lo reclamo. Y esto sinceramente está muy bien, porque esto te invita a trabajar la página a largo plazo. Otras dos opciones que tienen y que yo sinceramente no os recomiendo son la minería. Esto es para minar con vuestro ordenador. Este tipo de minería no es rentable para nada, así que no os recomiendo. Y la otra que tienen es un juego de inversión, que tampoco os lo recomiendo. Todos estos juegos, recordad, están pensados para que vosotros a largo plazo perdáis. Por lo tanto, no recomiendo para nada jugar a este tipo de juegos. Así que vamos a ver ahora el muro de ofertas muy rápidamente, ya que esto ya se ha analizado profundamente en el vídeo de More Money. Simplemente indicaros que son los típicos muros de oferta. Me están faltando bastante el de Theore Enrich, que son para hacer encuestas. Sin duda, para mí es la mejor opción para hacer encuestas. Y aquí no lo tenemos. Entonces, nada, simplemente indicaros que tenéis los típicos. No os vais a poder registrar en plataformas, hacer encuestas, bajaros vídeos. Esto ya se ha analizado con calma en otros vídeos, os recomiendo verlos. Por ejemplo, el de More Money. Aunque si tengo que elegir una de todas estas para hacer encuestas, sería la de Personali. Personali. Simplemente indicaros que para todo este tipo de ofertas, os van a ir pagando créditos, que luego los podéis convertir en Satosis. Por lo tanto, no os penséis que estas cantidades son Satosis, sino que son créditos. Por ejemplo, en esta si me pagarían 15.000 créditos, si hago aquí la conversión, vemos que 15.000 créditos son 3.000 Satosis. Así que mucho cuidado con eso. Tenéis que tener en cuenta el factor de conversión de créditos a Satosis para calcular bien cuánto os pagan por cada oferta. Así que ahora vamos a ver una estrategia adicional a este tipo de plataformas que os voy a explicar ahora. Y también vamos a ver los concursos. Dentro de estos concursos va a entrar nuestro sorteo de hasta un millón de Satosis, que lo veremos ahora. Pero antes de nada, me gustaría comentaros también el tema del balance de compra. Y es que, por ejemplo, aquí vamos a poder publicitar también nuestros propios enlaces de referidos para intentar que alguien se registre con ellos. Entonces, el mínimo van a ser 3.000 Satosis para publicitarnos. Yo ahora mismo tengo aquí 2.000. Por lo tanto, voy a transferirme 1.000 Satosis más de mi balance al balance de compra. Si actualizo, veis que ya tengo 3.000. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer con estos 3.000 Satosis que me he ganado trabajando esta página? Y se ganan de una manera muy sencilla. Lo que voy a hacer es ir a la sección de PTC Ads y voy a poner mis propios anuncios PTC. ¿Y qué es lo que voy a promocionar? Porque realmente 3.000 Satosis es muy poca cantidad, son unos 30 céntimos de dólar. Voy a intentar conseguir que alguien se registre a Brave. Que Brave, si no lo conocéis, es un navegador que te paga criptomonedas por navegar en él, por ver anuncios y además también te paga por referidos. Os recomiendo a todos navegar con Brave. Es prácticamente igual a Chrome. Debajo del vídeo os dejo un enlace para que os lo podáis cargar y empezar a trabajar con él. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo aquí? Voy a comprar un pack de 1.000 anuncios que me va a costar 3.000 Satosis y voy a promocionar mi enlace de referido de Brave. ¿Qué puedo conseguir con esto? Pues que si de estos 1.000 anuncios consigo que tan solo una persona cumpla las condiciones de Brave, voy a poder estar ganando hasta 7,5 dólares. Como veis en Brave nos van a pagar por referidos dependiendo del país de donde sea ese referido, una cantidad. Tienen que descargarse el navegador y después instalarlo y utilizarlo durante 30 días. Si consigo que una sola persona lo haga, ya voy a rentabilizar esos 3.000 Satosis. Ya con que sea del grupo 5 me van a pagar un dólar por ello y son 10.000 Satosis. Por lo tanto, voy a coger mi enlace de referido de Brave, que lo tengo por aquí abajo, lo copio, vuelvo a GrabTC. Entonces voy a pegar aquí mi enlace de Brave, pues Brave Browser. Debajo, el número de visitas que quiero, yo voy a comprar 1.000 visitas. De acuerdo, entonces el mínimo aquí ya son 500. Voy a poner que quiero 1.000 visitas. A 3 Satosis por visita, esto me cuesta 3.000 Satosis. Simplemente le doy a comprar. Y como vemos ya tengo mi pack de anuncios disponible para que la gente los vea. Intentar conseguir al menos un referido que me funcione y con ello ya estoy obteniendo beneficios. Como veis, mi balance de compra ya está a cero y esto, bueno, es una posible estrategia que tenéis con este tipo de plataformas. A medida que ganéis Satosis, pues siempre podéis probar a promocionar otras plataformas y de esa manera, pues, ganar referidos. Tenéis que hacer siempre las cuentas de cuánto os cuesta publicitaros y si os compensa, pues, ganar algún referido. Ya que, sinceramente, por 1.000 visitas es complicado que lo consigáis, pero es posible que 1, 2 o 3 personas se registren a vuestro enlace. Así que ahora sí, vamos a comentar lo del posible sorteo. Si vamos a la sección de concursos, bueno, tenéis antes de nada el de Shortlinks y el de ofertas. Entonces, si os queréis centrar en ofertas y en Shortlinks, por ejemplo, el de Shortlinks, veis que a final de mes, pues, al ganador le pagan 40.000 Satosis, que no está nada mal. Pero, sinceramente, vais a tener que hacer muchos al día, entonces tenéis que tener en cuenta que vais a tener que estar prácticamente todos los días haciendo casi todos los Shortlinks, que son 75 al día. Entonces, bueno, planificaroslo bien porque os va a llevar bastante trabajo. Sin embargo, vamos a ir al concurso de referidos. Y aquí lo que vamos a ver es que durante este mes, que esto va a terminar en dos días, como veis, a la persona que más referidos ha traído a la plataforma le van a pagar 2.000.000 Satosis. Y esto es hasta los 10 primeros. El número 10 tiene 90 referidos y ya le van a pagar 38.255. Entonces, ¿en qué consiste este sorteo? Bien, para todos vosotros, para todos los que se registren con el enlace que dejo debajo y si hay mi referido, voy a sortear la mitad del premio que consigamos para todos vosotros. Dependiendo de la cantidad ganada o del puesto ocupado, pues, voy a decidir cómo repartirlo. Puede ser que lo reparta entre todos vosotros, puede ser que haga un sorteo y uno de vosotros se lleve a la mitad. Entonces, imaginaos que quedamos en el primer puesto. La mitad que voy a repartir es un millón de Satosis, que son 90 dólares. Pues bien, eso seguramente hago una encuesta para vosotros o vosotros decidís. Si queréis que lo reparta entre todos o bien que solo uno de vosotros por sorteo se lleve esta cantidad. ¿Cuál es el único requisito de este concurso? Bien, pues que los referidos, o sea, vosotros si os registráis, tenéis que hacer como mínimo 20 reclamos de la Fawcett. Entonces, este vídeo lo voy a subir para el mes de julio. Durante ese mes vamos a intentar quedar en un puesto alto. Realmente 90 referidos no es tan complicado de conseguir. Así que a finales de julio, si conseguimos alguno de estos premios, como digo, me comprometo a repartirlo entre vosotros. Recordar, el único requisito es registraros con el enlace de abajo y hacer 20 reclamos en la Fawcett. También me va a salir un listado de todos mis referidos y de cuáles son activos y cuáles no. Por lo tanto, cuando haga el sorteo, si llegamos a alguna cantidad de estas, voy a tener en cuenta, por supuesto, quién se ha registrado con el enlace y también quién está activo, quién ha hecho esos 20 reclamos. Podéis ir haciendo un seguimiento de cómo va la clasificación MINIC en esta plataforma, es invertir en cripto. Por lo tanto, durante el mes que viene, en julio, podéis ir viendo el progreso y podéis comprobar de primera mano en qué posición quedamos a final de mes. Así que ya por último, vamos a hacer la prueba de pago de esta plataforma para demostraros que se encuentra pagando y es totalmente fiable. Para hacer la retirada, lo primero que tenéis que registrar son vuestras direcciones de cartera de Bitcoin. Vais a ir arriba a Account y a Account Settings. Y aquí tenéis las dos opciones, la de billetera de Bitcoin, puede ser cualquier cartera externa, y la de Fawcett Pay. Para Bitcoin, el retiro son 20.000 Shatoshis y para Fawcett Pay el mínimo son solamente 5.000. Entonces, como yo ahora no llevo a los 20.000, vamos a hacer la retirada directamente a Fawcett Pay. Vamos a donde pone Withdraw, selecciono Fawcett Pay, le doy a Retirar, y voy a poner aquí que yo Retirar 12.900 Shatoshis. Le damos a Withdraw y me dice que ya ha sido la solicitud recibida. Ahora simplemente, como siempre, vamos a esperar y en cuanto me llegue a Fawcett Pay retomo el vídeo y os digo cuánto tiempo ha tardado en llegar. Bien, pues han pasado unas 24 horas y vemos en la cuenta de Fawcett Pay como ya he recibido el pago de GrabTC de 12.900 Shatoshis de Bitcoin. Por lo tanto, hacemos la prueba de pago y comprobamos que es una plataforma fiable. Así que nada más, hasta aquí el vídeo de hoy. Como veis, una plataforma muy completa, muy limpia. Me gusta este tipo de plataformas que no tienen publicidades y además nos ofrecen buenas posibilidades de ganar Bitcoin de manera gratuita. Así que si te ha gustado el contenido, como siempre, agradecería debajo vuestros me gustas. Y nos vemos en próximos vídeos. Un fuerte abrazo a todos. Chao. Chao.